Un furgón cargado de madera se volcó en el kilómetro 13 de la carretera sur. El conductor que resultó ileso informó a la policía que el accidente ocurrió por fallas mecánicas. Más detalles con Geraldine Domínguez. La jornada laboral del conductor de este furgón no concluyó de la mejor manera. La falla en los frenos provocó que se volcara en el kilómetro 13 de la carretera sur. Terry Amador, chofer del pesado vehículo, nervioso por lo ocurrido, pero dándole gracias a Dios de resultar ileso del accidente, manifestó que venía de Nandaime trasladando madera con rumbo a Corinto. Miembros de la Dirección General de Bomberos llegaron al lugar para evitar derrame de combustible del furgón y cerciorar que el conductor no necesitara ser remitido a un centro hospitalario. No, o sea, que ya cuando venimos nosotros, pues en realidad el conductor está ileso. Y prácticamente lo único que fue el volcón de la rastra. ¿Qué trabajo realizaron ustedes? ¿Solo estar en el lugar? Sí, solo estar en prevención en el lugar, ya que esto le corresponde a los compañeros de la policía, ya que no hay ningún... ¿Derramamiento de combustible, no hubo? No, 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 tampoco, no hay ningún derramamiento de combustible. Agentes de tránsito también se encargarían de regular el tráfico que se congestiona cada vez que se registran accidentes en la zona. Con imágenes de Jorge Urroza en Acción 10, Geraldín Domínguez.